Va la pelota sobre la mitad de la cancha, la tiene Sebastián Rodríguez, levanta para la Quintana, corre por derecha, salió Reyes, toco para arriba el arquero, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡No cañaron la Quintana! ¡La Quintana! Un pase extraordinario de Sebastián Rodríguez a la espalda de Polenta, la fue a buscar la Quintana y cuando salió a cerrar Reyes, le tocó la pelota por arriba del cuerpo del arquero, para marcar a los nueve minutos la apertura en el partido, el Nacho, la Quintana, Peñarol uno, Nacional cero, ¡qué pase del Seba Rodríguez! Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y qué inicio de clásico para Peñarol, y qué inicio de clásico para la Quintana, para ganar en confianza, primero recortando una pelota hacia el medio y metiendo un pase para Abel Hernández, y ahora esto, lo que le faltaba, una definición espectacular, un enorme pase de Sebastián Rodríguez, que para eso lo trajeron, no estaba Cándido, no estaba Polenta, y ahí salió Roget, al mano a mano, cuando le sale el golero, la Quintana se la tira por arriba, para poner en ventaja a Peñarol en este clásico de verano. Y la locura de los hinchas de Peñarol, allí en la tribuna, también da Fleo Arias, que se abrazó con su ayudante, que llamó a todos, especialmente al Nacho en la Quintana, para darle indicaciones, le pide intensidad a Arias, que no bajen. Y ahora arranca por izquierda Valentín Rodríguez, pasa por atrás del Kevin Méndez, la pelota sobre el área, llegó Abel Hernández, llegó la Quintana, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Nacho, la Quintana, ahora fueron por izquierda, el centro que tiró Valentín Rodríguez al segundo palo, se quedó el fondo de Nacional, y apareció dentro del área chica la Quintana, para cabecear y vencer a Roget, y poner el segundo, vaya comienzo de partido, 12 minutos, Peñarol 2, Nacional 0, ¡Gol! ¡La Quintana, de cabeza! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El clásico soñado para Nacho La Quintana, que acá levanta los brazos, y mira al cielo dedicando el gol, un inicio, la verdad, demoledor de la Quintana, primero metiendo una asistencia de gol para Abel, después marcando el primer tanto, y ahora, pocos minutos después, decretando otro golazo. ¿Dónde estaban Polenta y Cándido para cerrar? Otra vez la Quintana, que es chiquito de estatura, ganando por arriba, batiendo la resistencia de Roget, que nada tuvo que hacer. Peñarol gana 2 a 0, por dos iluminaciones de la Quintana, en la noche del centenario. Pequeño, gigante, cómo saltó ese muñeco por arriba de todos, la locura de Alfredo Arias, el abrazo con su ayudante, explotó la tribuna, y Arias que le pide que no se metan atrás, que sigan presionando. Viene para hacer el tiro libre Fahundes, algo le vino a decir Polenta, la pelota está ubicada sobre el costado izquierdo del ataque, prácticamente a la altura del punto penal, bien recostado contra la banda, sobre el América, el centro que se va a cerrar, acomoda la barrera, Thiago Cardoso, son dos, los que se paran son muy grandes, tanto Noguera, obviamente que Polenta, Magigliotti, entre otros que esperan dentro del área, le va a pegar a la pelota desde la izquierda. Menor 88, Pereiro. Además, que no lo mencioné en esa lista, que también se suma para buscar por arriba, tratando Nacional de encontrar un camino que le permita modificar algo el rumbo de este partido, vino Fahundes con el centro, primer escalón, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Chigliotti! Gran anticipo del número 9, tras el centro de Fahundes, ganó, metió el cabezazo arriba contra el ángulo derecho, 16 minutos de la primera parte, que ya tuvo 3 goles, gana Peñarol 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, revive Nacional en un clásico de alta intensidad, que no da pausa después de los dos goles de Peñarol, Chigliotti mete al tricolor en partido. Una pelota quieta, un centro de Fahundes, el anticipo del argentino, reitero, para poner al tricolor en juego. Y ahora con la 9 vuelven los goles de pelota quieta a Nacional, la especialidad de Selincky, descuenta el tricolor, pelota al medio. De Valentín Rodríguez para mandar la pelota afuera, cuántas dudas ahora en el fondo de Peñarol, tiro de esquina. Sí, sobre todo de pelota quieta, lo amenaza justamente Nacional por esa vía. Cada vez que va por arriba, en esta oportunidad fue un tiro libre, salvó Cardoso, el rebote le quedó por lenta, y obligó justamente a una salvada de cabeza de uno de los defensas de Peñarol. Y lo festeja como un gol Valentín Rodríguez. Y le va a pegar Fahundes desde la izquierda, se va a cerrar el centro, 35 para 36. 2 a 1 el partido, cerrado Fahundes, ¡gol! 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 De Nacional para bien contra, para bien contra, terminó tocándola, creo que menos en el primer palo. La pelota se fue arriba contra el horizontal y se terminó metiendo en el arco de Peñarol. Por arriba Nacional lo complicaba. Y otra vez el centro de Fahundes desde la izquierda, adentro del área chica. Cabeció hacia atrás, Menose. La pelota se metió arriba y empata el partido Nacional, están 2 a 2. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué partido tan increíble, ¿eh? Cuando parecía que Nacional iba a sufrir la noche, termina revirtiendo esta historia. Y se pone otra vez en juego. Por arriba, un arma peligrosa que va a utilizar este equipo de Cielinqui. Tiene gente alta, corpulenta y gente de buen pie para pegarle. Otra vez el tiro de esquina de Fahundes. Fue Cigliotti, intentó restar Menose y la metió en su arco. Nacional, acá está Nacional en el estadio. Cuando parecía que estaba perdido, revive y empata el juego. Y quién lo metió y quién puso la cabeza. Poco le importó a los jugadores de Nacional. Los suplentes se mandaron para dentro de la cancha a festejar. Se gritó en tres colores en la Colombe. Arenga de polenta a sus compañeros. Lo empata el tricolor. Ese gol se tomó una paso antes de entrar y entró directo para margarle la fiesta al rival. Paso de los toros, ya rolla la seda. Golazo de Antil. Nuevos contratos con 20% de descuento. Cambiate Antil. Tiro libre que hace ahora Tiago Cardoso. El clásico está realmente de lo mejor que hemos podido ver desde el punto de vista emotivo. Desde el punto de vista de la incertidumbre de los goles. Desde el punto de vista del análisis serio y formal. Dos defensas que dan demasiadas ventajas. Sí, y otra cosa. Yo no recuerdo un clásico de verano con tantos goles. La verdad, me cuesta encontrar un clásico de verano con cuatro goles. Sobre todo en el primer tiempo. Y ahora quedan entreverados el colo Ramírez con Sebastián Cristóforo. Si no, Álvarez, que le llama la atención. Llevando adelante el sorteo. Se conversa mucho. Mucho. Y sí, relator. Mucha charla. Mucha charla. Pregúntale a Pepe si tiene algún otro saludo. Mucha... Un saludo para Micaela, mi amiga que me vino a visitar acá a la cabina. Micaela Galván, que trabaja en Nacional, comentarista. Y además, es importante el sorteo para determinar en qué arco patean los penales, ¿no? Están Thiago Cardoso y Roget. Veremos quién ganó ese sorteo y para qué la van a estar pateando. Así que están en esa los capitanes de... Exacto, Jimmy, escúchame. Y van hacia la tribuna Amsterdam. Bueno, muy bien. Hacia allá iremos para esta definición entre Nacional y Peñarol, Thiago Cardoso. Creo que patea primero Peñarol. Me da la sensación porque va caminando Roget bastante más direccionado hacia el arco. Arranca Peñarol pateando. Ahí va, me no sé. Pues estoy en pedo. Va menos, el relator. Muy bien. Menos es más. Bueno, acá va menos. Menos es a patear el penal. Igual no fueron dos afirmaciones opuestas. No. Está bien. Las dos cosas pueden estar siendo reales. Que vaya menos es a patear el penal y que yo esté alcoholizado. Las dos son posibles. Bueno, Roget ahora deja una toalla, algo por el estilo, allí sobre un costado. El asistente va sobre la línea final. Va a observar. Seguramente que no se adelante el arquero tricolor. Y Menos es que cuando el partido estaba dos a uno, con un cabezazo en propia puerta, puso el empate para Nacional. Va a ser el que abra esta serie. Roget se mueve por la línea del arco en la Amsterdam. Menos se toma una larga carrera. Ahora, si le pega fuerte, puede caer en el ombú. Ha tomado una carrera importante. Brazos en jarra de Menos se pita Jimmy Álvarez. Ahí va Menos se arranca la carrera. Llegó Menos se tiró. Gol. Muy bien tirado. Tapándole la boca al gordito que relataba. La puso arriba contra el ángulo. Está arriba Peñarol 1 a 0. ¿Quién viene al Nacional? Viene el Puma Gigliotti. ¿Cuántos dudaron con Menos y con qué categoría le pegó, eh? La metió en el ángulo. Que amague se comió ese jugador. Tremendo. Pero por suerte trajo Epamida. Epamida el digestivo natural más rápido y eficaz. Viene caminando Gigliotti. Lo espera Tiago Cardoso. Intercede Jimmy Álvarez. Algo conversa con el arquero que está a la entrada del área chica. Esperando para ir a tomar su lugar en el arco. El partido terminó 2 a 2. El primer penal lo remató Peñarol. Menos se lo convirtió. Ahora vendrá el primer penal para Nacional. El segundo de la serie. Se mueve Tiago Cardoso. Espera Gigliotti. Brazos en jarra. Pitará Jimmy Álvarez. Se mueve de un lado al otro el arquero de Peñarol. Ahí va Emanuel Gigliotti. Gol. Fuerte y arriba. Tiago levantó los brazos. La pelota entró casi sobre el horizontal. Está en 1 a 1. Otro que le pegó de manera formidable. Y que buen gesto de Gigliotti. Ir a saludar a Tiago Cardoso luego de convertir el gol. Y allá va Nicolás Rossi para Peñarol. Que habíamos anunciado que iba a entrar en algún momento. Incluso presuponiendo eso. Lo hicimos jugar 10 minutos antes por lo menos. Eh, Rossi. El que va a patear el segundo penal. Corta carrera. Espera a Rossi en el medio del arco. Dará la orden Jimmy Álvarez. 1 a 1 la llave. Ahí va Rossi. Tiró. Golazo. Cuánta frialdad, eh. Amigo. En el ángulo la metió. Está 2 a 1 Peñarol. Primer zurdo que remata, eh. Primer zurdo que remata. También que friala y que categoría, ¿no? Todos arriba hasta ahora. Ya sabés. Si este fin de semana tenéis asado. Pasamos al mercado de Carnes del Parque. Salterán y González Ramírez. O pedilo. Al 098. 74. 56. 97. Vuelve a pararse. Afuera del área chica Tiago Cardoso. Acomoda Pereiro. 2 a 1 Peñarol. Vendrá Nacional por igualarlo. Brazos en jarra. Del número 20. Que está haciendo su estreno en Nacional. Abre los brazos en el medio del arco Cardoso. Pita el árbitro. Ahí va Gastón Pereiro. ¡Cardoso! Tiago Cardoso fue bien hacia la izquierda. Tocó la pelota que se fue afuera. Está arriba Peñarol. 2 a 1. Qué olfato tiene este botija para los penales, ¿eh? Qué bien se tiró. Y saca la pelota en el remate de Pereiro. Que tomó muy poca carrera. Intentó pegarle cruzado. Adivinó la intención Cardoso. Comprobado. Las pinturas a color tienen excelente calidad y buen precio. Si a color, más que paredes, pintamos emociones. Importa. Distribuye y comercializa a Todo Color Pinturas. A todocolor.com.uy Sebastián Rodríguez acomoda. Vendrá para rematar el número 8. Lo espera. Rollet. 2 a 1. Está arriba Peñarol. Va a pitar Jimmy Álvarez. Se mueve. Rollet. Da la orden. Llegó Sebastián Rodríguez. ¡Gol! Arriba, otra vez arriba contra el ángulo derecho. El arquero que va a la izquierda. Y Peñarol está arriba. 3 a 1. Júate por el cooperativismo. Es el mejor modelo de vivienda social que hay en Uruguay. FECOBI. Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios. Por ahorro previo. Rollet. Va Rollet a patear. Vendrá arquero contra arquero. Tiago Cardoso dice, nosotros somos colega, ¿no? Entre colega. No, no podemos hacer esto. Qué frontal a la pelota está, ¿eh? Se le mueve. Se para casi sobre la izquierda. Brazos en jarra de Rollet. 3 a 1. Está la serie. Tercer penal para Nacional. Ahí va. Rollet. Golazo. Arquero para un lado y pelota para el otro. 3 a 2. Creo que es de los primeros jugadores que le pega abajo contra un palo, ¿eh? Porque el resto fueron todos arriba. Y va Omenchenko, relator. Ya conocés, se cuenta. Póquetita, ¿ahú es gratis? Viene colmicias de regalo y es 100% online. Abril ahora. Ahí lo espera Rollet en el punto penal. Al bicho Omenchenko. El jugador de... Que tuvo... Creo que el arranque en la formativa de Danubio, ¿no? ¿Puede ser? Correcto, relator. Muy bien. Ahí pone la pelota a Omenchenko. Para tomar una corta carrera. Rollet algo le dice. A la distancia. Se para en el medio del arco. 3 a 2. No mira Tiago Cardoso. Llega Omenchenko. Gol. Muy bien tirado. Sobre la derecha. A media altura. Está 4 a 2. Y viene Treza. Con la obligación de anotarlo. En Irracor están las mejores marcas. Service propio y estacionamiento frente al mostrador. En Montevideo, Maldonado y Colonia. Irracor. Un amigo de fierro. Va caminando Tiago Cardoso a tomar su lugar. Será el cuarto penal para Nacional. Llega Alfonso Treza. Algo conversa Jimmy Álvarez con Tiago Cardoso. Lo saluda. El arquero al árbitro. Tomará carrera Alfonso Treza. Ahora se da vuelta Tiago Cardoso. Algo habla. Desde la entrada del área chica. Y luego va caminando. Mirando a la pelota. Dando pasos hacia atrás para ponerse en el medio del arco. 4 a 2. Está la serie. Vendrá Alfonso Treza. Para mantener a tiro Nacional. Pita Jimmy Álvarez. Ahí va. Treza. Gol. Fuerte y al medio. 4 a 3. Y viene el violinista. Tu rival va ganando. Y lo empatas en la hora. Disfruta de amargar la fiesta. Con un apaso de los toros. Arrolla la sede. Otro beneficio de Antel. 20% de descuento. Nuevos contratos. Cambiaste Antel. Bien. Treza. Saludando a Tiago Cardoso. Después. Fue sobre un costado. Ya. Había quedado atrás el penal. Y fue sobre un costado. A saludarlo mientras conversan. Animadamente. Jimmy Álvarez. Royet. Y Bentancur. 4 a 3. Quinto penal para Peñarol. Bentancur. Frente a Royet. De frente a la tribuna Amsterdam. Se para en diagonal. Al a la pelota. El violinista. Se mueve Royet. Pita Jimmy Álvarez. 2 a 2. Terminó el partido. Ahí va. Bentancur. Pegó en el palo. Y va Fagundes para empatar y seguir por el 1 a 1. Vos sabés que Bentancur iba a salir gritando. Iba a salir corriendo a gritar el gol. Porque fue la sensación que dejó el golelo. Fue al palo opuesto. Le pegó tan fuerte. La pegó tan fuerte. Se estrelló en el palo. Dulce, derecha y calcar. Delicioso. Dulce, derecha y calcar. Te va a encantar. Llega Fagundes. A quien lo espera Royet. Y además Tiago Cardoso los espera a los dos. Brazos en jarra del arquero. Fagundes que toma una corta carrera. Tiago Cardoso que va caminando lentamente hacia el arco. Viene a conversar Jimmy Álvarez con él. Abre los brazos. Vendrá Fagundes por empatar. La definición. Arrancará Franco Fagundes. Pista el árbitro. Ahí va el número 10. Se mueve Tiago Cardoso. ¡Tiró! Pegó en el palo. Pegó en el palo el remate de Franco Fagundes. Y Peñarón se queda con la Copa Venancio Ramos. El remate alto. Sobre la derecha del arquero. Lo devolvió el horizontal. Y Peñarón por penales. 4 a 3. Se queda con la Copa Venancio Ramos en la serie Río de la Plata. Después de haber igualado 2 a 2 en los 90 minutos. Llegó el remate de Fagundes. El palo que le dice que no. Y Peñarón que por penales gana el partido. Una definición eletrizante. También la definición por penales. Así como lo fue el primer tiempo. Se cayó un poquito el partido en la parte complementaria. Y Peñarón encuentra el premio acá en esta definición. Y un premio y un reconocimiento. Y vaya lo que es la vida. Si bien hay que separar la vida del fútbol. Para este chiquilín golero de Peñarón. Que en la semana sufrió un golpe durísimo con la pérdida de su hermano. Y que el destino le da esta alegría. Lo pone en este lugar. Ganando un clásico. Ahí está. Solo. Siendo saludado por todos sus compañeros. Y el primero en ir a buscarlo fue justamente su entrenador. Alfredo Arias. Lo que es el destino y lo que es la vida. Ayer te quitó. Hoy te regaló.